Nací listo, nací listo para representar a México, a mi colonia, a Genaro Estrada, y pues orgullosamente a Mazateleco. Es la idea también, tengo 44 peleas, cero perdidas, voy por la 45, ya conozco a Bivol también, hemos compartido el gimnasio, estoy muy confiado de mi preparación de Dios y que voy a salir victorioso. Y también voy a superar la marca de Floyd de 50 a 0. Es la idea, voy a buscar el quitarle ese título, que él es el campeón y pues así tiene que ganar la pelea. No caos, decisión, tengo que ganar todos los rounds. La cualidad es que es el campeón y la desventaja es que va a pelear conmigo, entonces... El campeón y el campeón y el campeón y la desventaja. Gracias. Gracias. Entonces, no just like with me.